Con una inversión superior a los 300 millones de pesos, se construirá un salón de clases y se dotará de mobiliario en el Jardín de Niños Las Flores. El plantel se que se ubica en la reunión de ampliación Las Flores, fue visitado por el alcalde de Ciudad Madero, José Andrés Zorrilla Moreno, y el director del Instituto Tamaulpeco de Infraestructura Física y Educativa, Germán Pacheco Díaz, para colocar la primera piedra de la obra. Entre los porqués y los cómos, esta mañana estamos aquí cumpliendo lo que habíamos ofrecido, cumpliendo los compromisos que se habían hecho y pidiéndoles que consideren que esto solamente es un inicio de lo mucho que nos falta hacer en este espacio escolar y en muchos otros de Ciudad Madero. Por eso es que le damos esa relevancia tan importante, porque el tema de nuestra infraestructura escolar para sus hijos, el tema de la infraestructura escolar para sus nietos, es una prioridad de esta administración. La inversión proviene de aportaciones múltiples 2015, remanente, y la obra durará en su construcción 100 días. El funcionario estatal reiteró que este año serán destinados para la urbe petrolera 30 millones de pesos para mejorar las escuelas de este municipio. Hola, la jefa de zona y desde luego la directora. Yo creo que aquí en aproximadamente tres meses, por ahí el constructor, no lo veo, ¿90 días cuánto es? 90 días, vamos a darle 100 días. Vamos a darle 100 días para la terminación de esta obra, que son de las cosas que nos encargó el gobernador, su amigo, el licenciado Francisco García Cabeza de Baja. Ponerle atención al proceso y construcción de la obra. Y así lo vamos a hacer, ¿eh? Y así lo estamos haciendo ya con lo que esta administración ha comenzado con los banderazos. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26. Gracias. Gracias.